The person you called has a voice mailbox that has not been set up yet Creo que ya bebí, más de lo que debí Por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre, se me parece a ti Una voz en mi mente dice te lo advertí La foto que subiste ya la vi Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste hasta de celular Ojalá todo fuera un sueño para despertar Nunca te pienso cuando estoy en el barso Aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día Todavía te pienso, ya van a cerrar, no me quiero ir todavía Aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día Todavía te pienso, ya van a cerrar, no me quiero ir todavía Ya van a cerrar las puertas de la barra, pero yo quiero pedir mi último trago A ver qué puñeta más con mi vida yo le hago Cuatro de la mañana y ando solo dando vueltas por condado Es que olvidarte a ti parece no acabar Como Piquet le gritan, ya van a cerrar, ya van a cerrar, ya van a cerrar Parece que tu nombre en mi corazón se va a tatuar Buenos momentos que no puedo borrar, no sé qué día No te quise, no estás herida, pero hay cicatrices Creo que ya bebí más de lo que debí Por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre, se me parece a ti Una voz en mi mente dice, te lo advertí La foto que subiste ya la vi, te quisiera llamar Pero me acuerdo que cambiaste a cada celular Ojalá todo fuera un sueño para despertar Nunca te pienso cuando estoy en el bar So, aquí estoy otra noche más Esperando que sea de día Todavía te pienso, ya van a cerrar No me quiero ir todavía So, aquí estoy otra noche más Esperando que sea de día Todavía te pienso, ya van a cerrar No me quiero ir todavía Beep, beep, beep Beep, beep